Acá estamos en el primer video del 2019, esperá que voy a poner a... ¡Del 2020! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, banquen un segundo Vamos a... No, no, no Acá estamos ¿Qué tal? Estamos en el primer video de 2020 2019 había dicho Acá también está Euge Hola a todos Acá estamos Niña ¿Estás diciendo? Sí Bueno Y acá andamos, acá andamos Recibiendo el 2020 con todo Y... Bueno Con mucha buena onda Con mucha buena onda Que este año traiga salud, amor Y paz para todos Personas Y que con mucha buena onda Bueno, nosotros con Euge ayer nos clavamos la vida Así que hoy está invitada acá en Audiovideos Y tenemos un canal que es el de los Cine, Euge Sí, tenemos el canal de los Cine también Así que también están invitados a pasar por ahí También están invitados, sí Bueno, vamos a dejar también en la descripción el canal de los Cine Bueno Nada, era para grabar Para saludar por el inicio del 2020 ¿Algún más Euge? Nada, feliz año para todos Para todos Hasta el próximo video Adiós Alerta Menú contesto Atenuar pantalla Pantalla atenuada Atenuaría de puerta Pantalla de notificaciones Principal Archivar Responder Contra y Principal Contraídos 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 Meten en el lado Meten en el stop Botón Contraídos